Tierra Cali Anoche te soñé y te abrazaba Mis manos suavemente te desnudaban Sentí que mi calor te penetraba Y nuestros corazones más palpitaban Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Y es que te amo, te amo, te amo Y es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos y esta pasión Y es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Y es que amanecí bien mojado Mojado Anoche te soñé y amanecí mojado Ya no puedo vivir sin estar a tu lado Mis locas fantasías me están enflacando Me cae que ahora sí estoy enamorado Es que te amo, te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes te hago con mis besos y esta pasión Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Quisiera esta noche Quisiera Tenerte conmigo Amarte y besarte Dejar de ser Solo un par de amigos Quisiera esta noche Perderte el respeto Tenerte en la cama, hacerte de todo a lo que estoy dispuesto Quisiera esta noche, que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, hazlo ya Desatemos las cadenas de la soledad Entrega tú, hazme el amor Lo haremos sin medida y sin control Te amo, te adoro, te quiero Quisiera esta noche, que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, hazlo ya Desatemos las cadenas de la soledad Entrega tú, hazme el amor Lo haremos sin medida y sin control Uno, dos, tres Y seguimos Desacadito Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Que le haga la rueda 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 Pa' gozar Y desde el rancho Bali Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Centroamérica México Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Viene llegando la morena Y a la pista va a bailar Que le haga la rueda 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 Pa' gozar Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Toda la gente le grita a negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero mire como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Y la botella no se le cae Y vamos de nuevo con la cerveza arriba Diciendo Uno, dos, tres Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae 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 Y me haces volar O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Vuelve para mi el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Tierra Cali O eres mi novia bonita, bella de verdad O tu cinturita, me hace chacacha O eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas, y me haces volar O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mi el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar O eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar O eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad O eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mi el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar will, novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O eres para mi el consuelo, si volviera a atom 170 Si igualmente, estás en ese lugar despeguele a mi출 Eres como el hielo frío Eres como un árbol seco que tiene Un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Y por siempre Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Pero no me hizo caso y perdió Porque te extraño Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido No me hizo caso y perdió Y mucho menos me ha dado No me hizo caso y perdió Y mucho menos me ha dado